Salgo, son 30 y casi 35 metros de carrera y tengo 3 fases, 6 pasos cada fase, son 18 pasos en total. Cada fase tiene un ritmo distinto, la aproximación a la tabla es otro ritmo, tienes que hacer un cambio en la carrera. Esto, una serie de cosas, es bien difícil, para mí es la parte más difícil de todo el salto largo. La fortaleza de piernas y la velocidad no garantizan nada. Lo fundamental en el salto largo es en realidad la flexibilidad y la coordinación. Bueno, la primera no es tan rápida, tienes que salir un poco suelto, como cogiendo volada, por decirlo de alguna manera. La segunda fase sí es rápida, es bien veloz y la última es de preparación de salto, en donde tienes que cambiar un poco en el penúltimo salto, hacer un paso un poco más corto, comparándolo un poco con el doble ritmo del básquet. Ella es Paola Mautino, quien acaba de romper el récord nacional en esta especialidad olímpica. Hacer un paso un poco más corto, bajar un poquito el centro, agradarlo mucho, para poder alcanzar esta altura, porque ya el tema de la horizontalidad la traes con la carrera, o sea, la velocidad te va a mandar hacia adelante, lo que tienes que preocuparte al final es ir hacia arriba. Entonces ya alcanzar una altura buena para poder compensarla con la velocidad y ir lo más lejos posible. Es también un tema de física, o sea, son cosas así más científicas. La técnica, que nos ha explicado Paola, la ha llevado a registrar 6,41 metros en el Gran Prix Sudamericano de Chile, a donde viajó para su puesta a punto de cara a los panamericanos. Yo cometo un error siempre, que es hacer el último paso muy largo, llegar muy atrás de la tabla, que eso hace que tengas que hacer mucho más esfuerzo por llegar a la tabla y ya no te queda fuerza para ir arriba. Entonces son errores que a veces no parecen tan importantes o no te fijas mucho a la hora que, por ejemplo, veo mis videos, no te das cuenta, pero una vez que los ves en cámara lenta o, no sé, ves el resultado que has tenido, te das cuenta de que son errores que sí te pueden influir bastante en el resultado. ¿Tú revisas tus videos? Sí, claro, siempre. Los reviso miles de veces. Tengo que revisarlos para ver en qué cosa estoy fallando. Paola, de 24 años, está a punto de terminar psicología en la de Lima. Su graduación tal vez coincida con los Juegos Olímpicos de Río, a donde pretende llegar. Antes era un sueño, ahora yo creo que ya es un objetivo, creo que tengo que trabajar para Río, tengo la posibilidad de hacerlo, ahorita yo me siento muy bien físicamente, creo que estoy haciendo bien las cosas, que puedo seguir mejorando, he comenzado muy bien el año. Bueno, esta ha sido recién mi tercera competencia, cuarta competencia, y todavía me quedan varios, así que creo que puedo todavía lograr la marca.